Buenas a todos, aquí Riven de nuevo en World of Warcraft Mist of Pandaria y estamos ante un vídeo bastante cortito en el cual voy a tratar el tema de las diarias. Muchísima gente odio las diarias en 5.0, ¿verdad? En Mist of Pandaria todo el mundo se quejaba de que las diarias son un mascazo, son una cosa obligatoria que tienes que hacer sí o sí para progresar y que básicamente se convierte en un trabajo dentro del juego, algo que nunca se debe hacer. No, el juego es un juego, es para divertirse y no para entrar cada día a hacer un trabajo obligatorio. Blizzard desde un principio se posicionó de una manera bastante clara en cuanto a las diarias, diciendo que las han puesto allí para que la gente tuviera más cosas que hacer, para ofrecer más contenido. Pero obviamente la gente no se lo tomó tal como Blizzard había planeado desde un principio. Blizzard había dicho que están ahí solo como contenido adicional para hacerlas cuando hayáis hecho vuestras raids, vuestras mazmorras y tal, para ofreceros un pequeño boost y mejorar nuestro personaje si nos sobra tiempo un día. Pero la gente se lo tomó como ya dije como una obligación y mucha gente de eso o las hacía las diarias y luego si le ha dado tiempo ya hacía alguna mazmorra o algo o no hacía nada. Y desde luego eso desanimó un montón a casi todo el mundo, a mí no porque yo desde el principio no me lo tomaba como... ¡Ja! Ya de bienvenido a diario, precisamente lo dice alguien en el chat. Yo me lo tomaba tal y como Blizzard dijo porque para mí, vamos, no es algo obligatorio y yo no me las puse ahí a hacer a saco y además a mí me resultaron bastante amenas. Bueno, las de ShadowPan que eso es otro tema. Pero ya sabéis que el tema de las diarias es un tema que ha dolido mucho en mi Soft Pandaria. Pues bien, ahora con el 5.2 ha surgido una nueva idea que creo que han acertado muy bien con ella los de Blizzard. El único problema es que con esta idea no serán tantas diarias, pero la gente como se quejaba, pues supongo que le vendrá bien a la gente. Y es lo que he mencionado un poco por encima en mi primer vídeo de 5.2, que es esto. Cuando le damos ahí, estamos en buscador de mazmorras, sale aquí una pequeña cosa que pone. Bonos de reputación y elige tu reputación. Pues bien, ahora aparte de valor, las mazmorras aleatorias, las bandas, no de momento, pero las gestas también, te van a dar reputación de la facción que tú elijas. Entonces, como podéis ver, el menú de facciones ha cambiado un poco, el menú de reputación de facciones. Ahora tenemos una pequeña estrella que lo que indica es que, bueno no, tenemos esta pequeña flecha que lo que indica es que tenemos un bonus con esta facción. Es decir, que a partir de venerado podemos comprar esa marquita de valor o como se llame, no me acuerdo como se llama, mención de valor o algo así, que nos duplica la cantidad de reputación que obtenemos por cualquier medio. Como podéis ver, yo tengo la de claxi, la de ofensiva y la de shadow pan de momento. Esa mejora, como ya dije, se puede obtener en cualquier facción a partir de venerado, lo han puesto en 5.1. Pues bien, ahora todo esto sale en el menú, la estrellita. Lo que significa es que elegimos una facción como la facción afavorada. Y por lo tanto, cuando hacemos una mazmorra aleatoria o una gesta, tenemos un pequeño bonus de reputación con esa facción. Con lo cual la gente ya puede dejar de hacer tantas diarias y obtener reputación de estas facciones mediante las mazmorras, como antes hacíamos. Pero antes lo hacíamos comprando tabardos y matando un montón de bichos, ahora simplemente se nos da como una recompensa adicional. Por ejemplo, yo voy a poner shadow pan porque no me gustan sus diarias. Como podéis ver, solo podéis seleccionar uno. Y según lo que veo, por hacer una mazmorra diaria aleatoria, o sea, la primera mazmorra al día, nos da 600 de reputación. No sé si se aplicará el bonus doble a esto, pero si se aplica serán 1200, lo cual es un montonazo. Básicamente haciendo 20 mazmorras de estas ya subiría de venerado exaltado. Y las gestas por su parte dan 400, porque las gestas son mucho más rápidas, como todos sabéis. Supongo que la segunda, a partir de la segunda y la tercera y la cuarta iré más al día, darán la mitad, es decir, 200 y 300. Lo cual tampoco está nada mal, porque es un bonus completamente adicional que no te implica ningún trabajo extra. Simplemente es algo que está allí para ayudarte a progresar más fácilmente. Y bueno, a partir de ahora será mucho más fácil progresar en lo que es las reputaciones. Me da un poco de pena porque he estado a punto ya de conseguir el logro de tener todas las reputaciones en exaltado de Pandaria. Y me ha costado bastante conseguirlo. Y ahora toda la gente lo tendrá de manera más sencilla. Pero bueno, es lo que hay. Y creo que es un cambio bastante bueno. Es un cambio que yo le doy la bienvenida. Y sobre todo a los jugadores que odian las diarias le darán la bienvenida. Porque es algo bastante guay, ¿no? Que puedas subir más rápidamente. A todo el mundo le gusta conseguir las cosas con más facilidad. Menos a los hardcore que se quejan de cualquier nerf. Pero bueno, está ahí. Y creo que Blizzard hizo un buen cambio en cuanto a esto. Y vamos, hay que aplaudir a Blizzard por escuchar de lo que se queja la gente. Y intentar arreglarlo de alguna manera. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, dadle like, favoritos y suscribiros a mi canal. O como os plazca. Y espero que os plazca hacer todo eso. Porque si no, en los próximos días no tendréis más actualizaciones de la 5.2. Hasta la próxima.